Yo no sé qué tipo de criadas tienen los guionistas de La Malcriadas, pero están muy fuera de la realidad. Muy separado, ¿no? Muy de serie policiaca. Exacto. Una serie de ampliadas domésticas más real sería más o menos así, yo siento. A ver, a ver. Una criada real. Juanita, ¿dónde están mis aretes nuevos? No sé, señora. Ah, pues no vas a salir de aquí hasta que no aparecen como... Oiga, ¿no sabes que trae puestos? Ay, qué menta, perdón, tú síguele. Tú síguele en lo que estabas. Con pasiones reales. ¿Y qué tanto quieres ese momento, Juanita? A ver, a ver, señor, señor, hágase para atrás. Estoy limpiando el excusado, ¿ok? Que tiene como rayones de crayola alrededor. Perdón, perdón. Déme chance, ¿no? Perdón, perdón, síguele. Viejo cachondo. Una criada dispuesta a hacer lo que sea con tal de cumplir sus sueños. Con problemas reales. Señora, ya me voy a mi pueblo. Feliz fin de semana. Ay, Juanita, perdón, pero te iba a decir que tenemos una fiesta el sábado. Necesitamos que te quedes, por favor. Una criada de verdad, de verdad. No de esas criadas que salen a la tele y que se ve que nunca han lavado un plato. Te voy a dedicarme a escribirte novelas, me caes. Neta. 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 Neta.